Maratón de la familia de Rotary, nos ponemos el equipo. Estamos muy conformes con el apoyo de la comunidad correntina a esta nueva iniciativa de Rotary Club Corrientes Costanera. Estamos celebrando el Día de Rotary, lo que llamamos el Rotary Day, y este año nosotros quisimos celebrarlo de esta manera, de una forma diferente para nosotros, para el tipo de actividades que anualmente desarrollamos. Y haciendo un beneficio como siempre. Por supuesto, haciendo un beneficio, que es una de nuestras características. En esta ocasión, a beneficio de la Escuela José Francisco Soler de la Ciudad de Corrientes, la 422 UGA, una del Ingenio Primer Correntino, y la Escuela 251 Costa Paraná de San Cosme. Y la eslogan de ustedes, Rotary es servicio. Rotary es servicio, exactamente. ¿Se corrieron en dos categorías? Se corrieron dos categorías, la de 3 kilómetros, participativa, porque la idea justamente, como llamamos a esta maratón, la maratón de la familia. ¿Están llegando justamente? Están llegando, sí, están llegando. Estamos muy contentos, porque realmente en el momento de la entrega de kits, vimos que venían padres con cuatro, por lo menos tres, cuatro o cinco fichas. Lo que nos puso muy contentos, porque era la idea loca de este proyecto, ¿no es cierto? Que puedan participar y compartir. Entonces, muchos padres que pueden competir en una de 10, lo hacían en la de 3, pero estaban acompañados por sus hijos. ¿La de 10 se está desarrollando en este momento? La de 10 se está desarrollando, están terminando de llegar los que corrieron los tres kilómetros, y la de 10 es un poco más larga, así que estamos a la expectativa de quiénes serán los primeros en cada categoría. Seguramente, muchas gracias a mucha gente, vos sos la cara visible, pero te secunda un grupo entusiasta de trabajadores de Rotary. Por supuesto, sí. Principalmente a la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, que apoya este tipo de eventos y nos acompaña en esta iniciativa a mi club, porque como vos ves, es un club rotario, generalmente uno ve personas un poco más grandes o experimentadas. Y la verdad que yo ya tengo varios años en Rotary y decidieron confiar en mí y apoyar esta iniciativa, que como te vuelvo a repetir, este tipo de actividades para Rotary es una novedad. Pero como estamos celebrando el Día de Rotary, queremos mostrar cuáles son nuestras actividades a la familia, justamente porque tenemos programas para jóvenes, programas para adultos, tenemos justamente a las personas más grandes que puedan sumarse a esta organización, ¿no es cierto? Y aportar su granito de arena a la comunidad, al servicio, ¿no es cierto?